Ahora que empezaba a amarte sin medida Que con intensidad mi vida te entregué Ahora que yo entro tú buscas la salida Esquiva Ahora me dices que nunca existió nuestro amor Fuiste mi amante La inspiración de mis cantares Eres mi vida La bendición que se respira Eres deseo hecho mujer Lo que es todo Eres el templo de mi fe Por eso sigo amándote Eres mi sangre ¿Cómo hace para que tú me olvides? Yo no podía Despierta de mis pesadillas No he dejado de amarte No tengo voluntad Nunca podrás dejarte de mí Y yo Desprenderme de mí Respiro porque tú eres aire que me excita El fuego que le da calor A mi vivir Ahora tú me arrojas justo de la cima Expiras Y te desprendes de mi corazón Sin razón Fuiste mi amante Fuiste mi amante Eres el templo de mi amor Eres el templo de mi fe Por eso sigo amándote Eres mi sangre ¿Cómo hace para que tú me olvides? Yo no podría Despierta de mis pesadillas No he dejado de amarte Lo que has dejado de amarte Gracias.